Si estás pensando en hacer tu examen al nivel medio superior, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 14 Luis Enrique Herro pone a tu alcance el curso sabatino de preparación para el examen de Comipemps, donde te prepararemos con todos los temas y materias que necesitas para lograr un buen resultado. Más del 80% de nuestros alumnos se quedan en sus primeras opciones. Hay quienes han logrado hasta 127 aciertos. Asegura tu futuro. Si quieres estar en tus primeras opciones, te esperamos. Cupo limitado. Para más información, visita las páginas www.upicecid14.mx o www.cecid14.ipn.mx Llama al 5729600 ext. 7819, 7867 y 7736. ¡Inscríbete!